Danilo Medina admite culpa por derrota del PLD y se abre a una renovación. En un discurso significativo y reflexivo, Danilo Medina, expresidente de la República Dominicana y actual presidente del Partido de la Liberación Dominicana PLD, admitió la responsabilidad suya y de toda la dirigencia del partido en la derrota electoral de las elecciones pasadas. En sus palabras, destacó la necesidad de una renovación en la dirección para relanzar el partido y reconectar con la población. Medina dirigió un mensaje a la militancia peledeísta durante el acto de apertura del X Congreso Nacional Ordinario, dedicado a Reinaldo Párez Pérez. En este contexto, el líder del PLD subrayó la importancia de mirar hacia adelante y dejar atrás las quejas y lamentaciones. Basta de lamentaciones. No hay tiempo para seguir con las quejas o para ver los que han hecho mal los otros. Es tiempo de acción para conectar nuevamente con la población, expresó Danilo Medina. A pesar de reconocer la necesidad de un cambio en la dirección del partido, no precisó si buscará continuar siendo su presidente. Sin embargo, su discurso dejó claro que está abierto a un relevo en la dirección del PLD, siempre y cuando sea para el beneficio del partido y del país. Bien, ahí están las imágenes del expresidente Medina, pelado, afeitado y desbozado, porque antes tenía unos bocitos, esa figura de Medina sin bozo, como que uno se le cuenta extraña, ¿no? Digamos que es una... Mira, ahí hay por lo menos medio millón de años juntos. Sí, en suma, un dinosaurio, todos, todos, todos. El bigote de Danilo Medina fue cerrando ciclos. Vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que Danilo Medina debería continuar siendo el presidente del PLD o es hora de un nuevo liderazgo, un nuevo relevo, un nuevo liderazgo? Esa es la pregunta, 829-451-3381. Háganos el feedback y allí le vamos a comentar su respuesta a la pregunta o su comentario, puede ser. Adelante, José Manuel. Bueno. ¿Qué tú opinas? Se cierra un panorama, digamos, que amerita observación dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Primero, la posibilidad o la apertura de su actual presidente, Danilo Medina, a dejar el cargo o a dar paso a un relevo dentro del partido. La segunda pregunta que surge es, ¿quién entonces asumiría ese liderazgo? Hemos observado que el Partido de la Liberación Dominicana tiene cierto vacío de liderazgo joven, de personas con brillos y con la capacidad de poder sacar hacia adelante su organización política. Precisamente en las imágenes, hablaba Amado hace unos minutos, de que las personas que estaban detrás de Danilo Medina en su discurso en el Congreso, ahí se sumaban prácticamente un millón de años con las edades de los caballeros que estaban detrás. Personas de una dilatada carrera política y en las líderes de la política nacional también. Bien, muchos dirigentes importantes dentro de ese partido en diferentes provincias abandonaron la organización, cambiaron de bando, algunos se han quedado como en una especie de estado suspendido, todavía no han dicho si van para un lado o van para otro, pero plantearon su renuncia del Partido de la Liberación Dominicana. Podríamos decir que el PLD sufrió prácticamente una estampida en su membresía. Muchos líderes valiosos, gente de mucha capacidad, de mucha visión, que podían aportar esa visión a poder hacer reflotar el Partido de la Liberación Dominicana, ya no están ahí. El Congreso recién realizado del PLD se hizo precisamente para evaluar la posición del partido después de que quedara en una posición, digamos, bastante disminuida dentro del cuadro de los principales partidos a nivel del país. En algunas provincias sacaron una cantidad muy mínima de votos. Como organización, números, digamos, hasta vergonzosos, tomando en cuenta la historia que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana en las últimas contiendas electorales en el país. Pasaron de ser el partido número uno, el partido mayoritario, a estar como en un cuarto o quinto lugar en votaciones. Inclusive, en algunas provincias, organizaciones muy nuevas, como el caso de Justicia Social, obtuvieron muchísimos más votos que el PLD. Era hora de preguntarse qué fue lo que pasó. Ya Danilo Medina hizo una especie de mea culpa. Admitió su culpa por la derrota del PLD. Está abierto a una renovación. Pero ¿qué tan pronto se hará esa renovación? ¿Será una renovación efectiva? ¿Será un cambio total de visión del manejo del Partido de la Liberación Dominicana como ha sido hasta ahora? ¿La renovación implicará también que viejos esquemas que imperan en ese partido se dejen de lado? Bueno, esas son incógnitas que nos las dirá el futuro. Mientras tanto, asistamos a lo que es este, digamos, este velorio electoral que ha tenido el PLD. Y disculpen que lo diga en términos tan duros, pero de verdad, como partido, ya pasó de mayoritario a minoritario, prácticamente, en este país. Y va a tener que hacer un trabajo muy de fondo y muy cauteloso para poder renovarse. Bien. Muy bien. Mira, hay que hablar del PLD antes, durante y después de todo este proceso. Yo tengo el criterio, y muchos me lo refutan de una manera a veces muy acre, ¿no? Y es que, yo digo, el PLD, Trujillo y Balaguer son los que crearon este país en términos estructurales, porque fueron sin lugar a duda los momentos, vamos a llamarle así, que más inversión se hizo en la República Dominicana. Con respecto al PLD, ya los otros están fuera del panorama hace tiempo. Es necesario que el PLD se renueve. Hay una historia muy interesante de el águila, las águilas calvas, que son esas águilas símbolos de los Estados Unidos. Y el águila, a los 40 años, sube a la cumbre más alta que encuentra, y allí, en un proceso de tres meses, 90 días, el águila hace un cambio total, bota las plumas, se queda como un pichón, cogiendo frío, hasta que las plumas vuelven a salir de nuevo. Se rompe el pico con las rocas, se despega, se desprende el pico con las rocas, y las uñas, y lo echa de nuevo. Y cuando ya tiene sus garras, su pico, su pluma, entonces vuelve a salir de nuevo. Ese es el ejemplo más típico, más claro, ¿no?, de la renovación o de renovarse, de comenzar en cero. Y yo pienso que el PLD, eso es lo que tiene que hacer, recuperar su estructura, recuperar ese favor que tuvo del público, que lo perdió porque perdió de vista una serie de cosas. Y lo primero que perdió de vista fue la principal enseñanza de su líder, el profesor Juan Bosch Gaviño, servir al partido para servir al pueblo. Sirvieron al partido y se sirvieron del pueblo. O sea, la corrupción del PLD fue rampante. Yo no estoy en este momento en comparar, no es la idea, la comparación, pero ciertamente lo que más se le afectó al partido fue haber abandonado esos principios fundamentales para lograr mantenerse en el poder y verlo todo a través del tamiz de que el Estado produce dinero y del Estado, con el Estado podemos levantarnos económicamente o comprar a quien sea. Lo mismo que están haciendo esta gente que hizo Abinader en el periodo pre-campaña. Entonces, y durante la campaña. Entonces, no me gusta algo, yo no confío en Danilo, y lo he dicho en más de una ocasión. ¿Por qué no confío en Danilo? Porque Danilo es un taimado, es un individuo que donde dije, digo, dije Diego, o viceversa. Y no es sincero, porque Danilo viene de una, Danilo viene de los corecatos, de los Camilo Torres, los comités revolucionarios Camilo Torres, Camilo Torres, corecatos. Y Danilo pasó al PLD, y en el PLD fue uno de los activistas, el PLD tenía tres activistas importantes, que eran Danilo, Casimiro Montilla, y este muchacho de aquí, Tito Verges, el de Tito Envío, ¿te acuerdas de Tito Envío? Sí, 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 me acuerdo. Ok. Y Danilo aprendió en el fragor del, digamos, de la vida, ese tigeraje de la política. Danilo fue el que armó muchísimas cosas en la política, sobre todo con los reformistas, que también tenían una buena escuela, una buena enseñanza. Entonces, en definitiva, no me gusta, no me gusta eso, que dice acá, que está abierto a un cambio, pero no pone en juego la presidencia. Él lo dijo en un momento, pero no lo ratificó en el Congreso, que era lo de esperarse. Es decir, en este momento, yo estoy renunciando de la presidencia del partido, y lo lógico entonces es que si ya estamos en medio de un Congreso, el comité organizador del Congreso asuma la presidencia hasta que se elija el presidente. De hecho, en gran parte de lo que es la opinión pública se esperaba eso. Claro. De que renunciara. Claro. Pero tú no me puedes decir a mí, yo quiero una renovación y estoy dispuesto a a que gente nueva entre a la organización. Sí, pero no negocia tu presidencia. ¿Qué va a hacer gente nueva? Supóngase usted, ¿qué va a hacer Fermín Sánchez de aquí de Macorí, supóngase, presidente del PLD a nivel municipal con un vegetorio como Danilo en la presidencia? ¿Tiene que seguirse por el ritmo que le... ¿Qué trae la presidencia? Exactamente. Presidir precisamente es eso. No confío en Danilo. Yo pienso que él debió haber renunciado a la presidencia, quedarse en una posición de asesor, asesoría, lo que fuera, mientras estuviera el Congreso planteado, aunque luego pudiera asumir un cargo que no sea de dirección, digamos, importante, porque tampoco es para patearlo del partido, la idea no es esa, porque la experiencia cuenta, la experiencia cuenta. Pero no me gustó esa parte. Lo que quiere decir que es muy probable que el PLD haga lo que han hecho muchos, ¿verdad? Te dan un caramelito, ¿verdad? Tú lo lo saboreas dos veces y entonces te lo jalan otra vez. Eso fue lo que ha hecho hasta ahora. Vamos a ver si es verdad que va a pasar. Pero hasta ahora lo que te ha dado el caramelito, la gente vino, lo la envió y para atrás otra vez. De hecho, la militancia peleadista merecía explicaciones de lo que fue este vapuleado electoral en las elecciones pasadas, tanto en las congresuales presidenciales como en las municipales. Ese congreso impone que el partido haga un mea culpa, pero no Danilo, yo soy el culpable, no, 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 eso no es un problema de que tú seas culpable o no, es un problema de que qué fue lo que pasó, por qué el partido perdió estrepitosamente, metió Danilo la pata cuando sacó a patadas a Leonel Fernández del partido, eso, hay que comenzar desde ahí o desde más antes, hay que comenzar desde más antes, Leonel y Danilo vienen teniendo problemas de tiempo, pero para Leonel no fue nada difícil salir a la calle y apoyar a su candidato, siendo presidente de la república, eso no hizo Danilo, o sea, Danilo no devolvió el favor en apoyo, entonces, hay que comenzar desde ahí, eso es lo primero, porque para usted cambiar, usted tiene que hacer como el águila, botar la pluma, quitarse el pico, quitarse las garras y comenzar de nuevo, pero, te lo digo, ese Danilo Mediano es fácil, ¿qué pasará? No se pierda el próximo episodio. Sí, qué pajarito más difícil. Sí, 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 bueno, pero bueno, bien, vamos a ver si tenemos la, vamos a ver, Chamo, si hay comentarios ya de los amigos televidentes en WhatsApp, todavía no lo tenemos, pero bien, vamos a continuar. bueno, en definitiva, este es el tema, verdad, que nosotros debiéramos, debemos, como, como, como ciudadanía, exigirle al PLD que explique lo que tú decías, José Manuel. Exacto. Porque acuérdate que el partido, y todos los partidos, pero ese partido fue uno de los que más dinero recibió del erario, del cuarto, de nosotros, entonces tiene que decir qué pasó, en qué lo invirtieron, no es que uno esperara que ganara la presidencia, no es esa la idea, pero esa debacle estrepitosa del PLD indica que los recursos o no fueron mal, 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 o fueron mal administrados o mal invertidos. Mal distribuidos o mal administrados, mal invertidos, bueno, da mucho que pensar, lo que sí es cierto es que no contaron con el favor del público, sabes que hay una masa votante que siempre está como, no se define con una organización política, es flotante, va para un lado, va para otro, ese favor de esa masa de votantes, el PLD evidentemente no la tuvo. Otra cosa que yo considero que debilitó mucho sus estructuras partidarias fue el hecho de que desde su partido PLD surgiera esta organización de Leónel Fernández la fuerza del pueblo, la fuerza del pueblo pues precisamente tomó fuerza de las filas del PLD, muchos de sus miembros, militantes, dirigentes, inmediatamente Leónel Fernández salió del PLD pues se fueron con él, simplemente. Claro, sí porque hay que admitir que Leónel Fernández tiene un liderazgo sólido y es como lo fue en su momento Peña Gómez, el propio Juan Bosch, el propio Balaguer, que eran gente que tenían 300, 400 mil votos en los bolsillos, seguro de ellos, que todo el mundo, un voto duro, que todo el mundo vota por ellos no importa la circunstancia o vota por donde le diga ese líder si las circunstancias cambian. Entonces, eso ha sido siempre y eso fue durante muchos años cuando estos tres líderes estuvieron en la palestra pública en la República Dominicana. y Leónel Fernández sale del PLD y asume esa condición también. O sea, una cantidad de votos propia. O sea, tenía su gente y su gente se fue con él. Exactamente. Así fue. Y tú, por ejemplo, si hiciéramos un ejercicio de lucubración, por supuesto, mañana son las elecciones, Leónel Fernández se presenta solo y saca 300, 400 mil votos. Sin problema. Porque son votos de ellos. Otro de los problemas del PLD como organización y es algo que yo percibí en la mayoría de los dimitentes del partido, la gente que renunciaba del PLD, el argumento generalizado es que no había oportunidades dentro del partido. No había oportunidades de escalar. Y lo digo porque un buen amigo mío, Jorge Luis Báez, un muchacho, digamos, joven, con mucho brillo, con la esperanza de hacerse de un espacio en el que hacer político a nivel de la provincia y San Francisco de Macorís, renunció precisamente por eso, porque sintió que no crecía dentro del partido. No había oportunidades para el de escalar más alto dentro de esa organización. de tanto, su futuro lo abrió hacia otras organizaciones o hacia otras oportunidades, pero no dentro del PLD. Y la mayoría de renunciantes del PLD que se les preguntaba por qué te vas a decir porque ahí no hay oportunidades. Y yo no voy a pasar había algo de eso. Bueno, Francis, buenos días. Buenos días, amado, buenos días, José Manuel, buenos días, amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él, que nos dé inteligencia, un pedido que hago cada mañana por mí y por todos. Yo soy Francis Rodríguez. Mira, estamos hablando acerca del discurso que dio Danilo en el día de ayer en el Congreso, en la apertura del Congreso y sobre todo algo que me llama la atención es que yo pensaba que Danilo iba a presentar su renuncia formal en ese Congreso para luego dejar que el Congreso fluyera y el partido tuviera una renovación. Eso fue lo que pensé. Pero nada de eso se produjo y aunque dejó abierta la posibilidad, según lo que dice la nota que nos mandaron, dejó abierta la posibilidad de cambio y esas cosas, pero no habló de su presidencia. Te fijas la maldad todavía dentro de su actitud porque es que es malo. Sí. Ha debido de reconocerse y ellos evaluar a quienes le han llevado a ese derrotero. Danilo es el culpable y se lo propuso aún cuando tenía el favor de Leónel Fernández y todos los partidos aliados en el 12. Él solamente hizo ganar. Le agradeció, se afajó más que en mi propia campaña, dijo a Leónel. A los partidos aliados lo elevó. salió para San Juan y allá dijo que había recibido un maletín lleno de facturas. A partir de ahí se rompió. Ahí empezó a funcionar lo que era derribar la historia de un PLD que gracias al partido reformista en el 96 y los partidos aliados llegó al poder no por su propio peculio como dirían en el campo. Toda esa historia la quiere borrar o la quiso borrar y lo que hizo Leónel que luego vuelve en el 94 que él no logró en el 2000 Leónel teniendo el 56% en el 12 y la motivación de un ingeniero Félix Bautista con 2000 con 2000 con dos millones de votos o de firma y Leónel dijo lo pongo a disposición del comité político y de mi partido para que se elija un candidato es decir no habló de reelección pura y simple habló de respeto a la constitución le cede y de ahí es que surge PLD 2040 ¿lo recuerdan? Es decir que era una renovación constante ahora cuando le correspondía Danilo estaba creando con Joao Santana que sale preso y este país lo vio normal se lo aplaudió preso del Palacio Nacional un delincuente internacional que estaba haciendo delincuencia aquí en el Palacio de aquí salían en mochila según dijo la esposa de ese delincuente en mochila que cabían 500 mil dólares salían para distintos puntos y los otros países también presidentes delincuentes recibiéndolo allá porque que pase con más de 20 mil dólares en un aeropuerto donde sea y se lo descubren expreso ¿verdad? no, estos llevaban 500 mil dólares cada vez que salían de aquí de República Dominicana porque cuando se le armó el lío en Brasil decidieron traer la oficina de la coima o de del soborno a República Dominicana porque era un ambiente más seguro porque Danilo se lo propició el único la única visita que hizo Danilo Berdina siendo candidato fue a Brasil se reunió con con Lula y luego con Marcelo Marcelo Odebrecht y se ven las fotos en un parqueo con Joao Santana atrás saliendo de la oficina y en la oficina óyame que relaciones con Odebrecht la oficina de Odebrecht era lo único que hizo no fue a un encuentro político internacional a unas relaciones internacionales con otros países no, no fue a un negocio y de eso todo el mundo lo sabe aquí la vida política pero no nos hacemos los soquetes ese señor es un delincuente sus hermanos están cuestionados sus cuñados con deuda de más de 60 mil millones en la sede coño y todavía está a pesar de que reconoce la necesidad de un cambio en la dirección del partido medida no precisó si buscará continuar siendo su presidente sin embargo su discurso dejó claro que está abierto a un relevo en la dirección lo van a pedir todos estos musuretes que lo están siguiendo lo van a pedir que se quede Danilo en ti se hunde este país pues cojan ahí y ese 28 que dijo el señor que iban a arribar a la presidencia irán al palacio pero de de limpiacarro de limpiacarro lo único que van al palacio en el 28 el PLD es a limpiacarro y a cuidar el carro afuera en las afueras del palacio puede que sí que vayan al palacio pero de la policía ah bueno o del palacio de justicia bueno Danilo es malo en todos los aspectos